Mi nombre completo es Yarisma González, pertenezco y soy líder fundadora del grupo Fire Rider Bogotá y del grupo de apoyo de mujeres motociclistas. Hoy estamos celebrando en la localidad de Los Mártires, en la carrera 22 con calle 17, estamos celebrando porque estamos interviniendo un gran segmento de 30 metros cuadrados donde habían ocasionado accidentes y temas de seguridad. Hemos tenido excelentes resultados porque hemos sido escuchados, estamos reportando los huecos que nos están ocasionando accidentes fatales y letales. Entonces los muchachos, nuestros grupos de motociclistas, no importa de qué grupos sean, por favor repórtenos esos huecos que ustedes consideren asesinos y nosotros nos encargamos de pasárselos a las entidades que lo tienen en competencia, no importa cuál entidad sea. El compromiso, vamos a capacitarnos para evitar accidentalidad, es uno de los grandes compromisos de nosotros como motociclistas, bajarle a la velocidad porque siempre hay alguien que nos espera en casa. Con el compromiso con la unidad vamos a seguir reportando, vamos a intentar tapar la mayoría de huecos, no importa de qué entidad pertenezca la unidad de mantenimiento vial, nos sigue abriendo puertas y vamos a seguir en ese trabajo mancomunado con la unidad de mantenimiento vial. Gracias, realmente hoy es un día de celebrar, vamos a evitar muertes, vamos a evitar accidentes y vamos a evitar robos en esta zona. Realmente, muchísimas gracias.